¡Hola a todos! Bienvenido a nuestro canal Tenorshare Spanish. Hoy te enseña cómo pasar los contactos de Android a iPhone. En primer lugar, abre y transco en la barra de Android to iOS, haz clic en Empezar. Después de conectar a Android, según las indicaciones, activar la depuración USB y autorizar en Android. Sobre iPhone, confiar la computadora en iPhone. Empezar la herramienta. Selecciona los datos del dispositivo de origen que desea escanear. Por ejemplo, contactos, calendario, mensajes, músicas, fotos o videos. El proceso de transferencia solo necesita menos un minuto. Y transcoadapta a las personas quienes cambiaron celular. ¡Gracias por ver!